Banco Santander aumentará un 5% el dividendo de acción con cargo a 2016, un total de 2.875 millones de euros. Así lo ha anunciado su presidenta, Ana Botín, durante la Junta General de Accionistas celebrada hoy en la capital cántabra. El dividendo total será de 21 céntimos de euro por acción y el importe pagado en metálico se incrementará un 10%. Vamos a destinar nuestros 6.000 millones de euros de beneficio a pagar más dividendo en efectivo, fortalecer nuestra base de capital y a crecer de manera rentable. Botín se mostró orgullosa de que el Santander lleve 50 años seguidos pagando dividendos a los accionistas. Todos aquellos que compraron acciones en la fecha de nuestra ampliación de capital el 8 de enero de 2015 y las han mantenido, han recibido un dividendo en efectivo por acción de 16 céntimos de euro y un dividendo total por acción de 45 céntimos, lo que supone un 7% sobre la inversión realizada. Para Ana Botín, a pesar del entorno económico difícil, los resultados de Santander en 2015 han sido muy positivos y el banco ha cumplido todos sus objetivos estratégicos. En España nuestra estrategia 123 está siendo un éxito. Hemos superado ya el millón de cuentas y el objetivo en 2016 es alcanzar 2 millones de clientes. Botín cree que la situación económica en España ha mejorado, aunque todavía hay que seguir trabajando para crear un clima de confianza. España ha mejorado mucho en los últimos años y confío en que la recuperación económica va a continuar. Para que esto ocurra necesitamos seguir reforzando el clima empresarial, continuar con las mejoras en nuestro sistema educativo. De cara al futuro, la presidenta de Banco Santander señaló que la entidad tiene un modelo de negocio claro y definido. El compromiso del banco es seguir apostando por hacer las cosas de una forma sencilla, personal y justa y contribuir al progreso de las personas y de la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!